Estamos en Navidad, tal vez no nos veamos. ¿Qué? ¿Que nos vamos a ver? No nos vamos a ver. ¿Usted viene el jueves? Sí, si no vengo. Sí va a venir si usted es el primero que está invitado aquí. Será. Está cordialmente invitado aquí. Bueno, a la fiesta, pero mándenle un saludo de Navidad y de Año Nuevo a toda mi gente. Bueno, pues les quiero desear una feliz Navidad, que Dios se los bendiga, que el año 2024 se cumplan todos los propósitos que no cumplieron este año 2023 y muchas bendiciones y que pasen lindos con su familia. ¿Y usted cuando estaba pequeña le escribía carta a Papá Noel? A ver, no, yo nunca he creído. Mi mamá siempre ha sido, los regalos te los doy yo y Papá Noel no existe. No, siempre le he hecho. ¿Y usted nunca le ha hecho una carta? Una carta a mi mamá, pues mami te quiero esto, 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 nunca a Santa. ¿Y si la han cumplido? Ay, ahí a veces, porque a veces pedía cosas como muy, cosas que, muy caras ya. Entonces me daban lo que podían dar. Ay, ay, pero ¿y usted qué es la Navidad? Para mí que es la Navidad, no sé, es un momento en que toda la familia que no ves como hace meses se reúnen y conviven todos juntos, se ven, hablan, hacen actividades, se saludan, pasan lindos, unión familiar. Esa es Navidad. Esa es la Navidad. ¿Y cómo se celebra? ¿Cómo? ¿Qué me iba a decir? Y también se celebra el nacimiento del Niño Jesús. ¿Y cómo celebra usted la subnavidad? ¿Y cómo se celebra? Pues nosotros empezamos a las 8 de la noche. Bueno, ahora, ahora... ¿Cómo a las 8 de la noche? ¿Qué hacen a las 8 de la noche? O sea, nosotros, yo anteriormente, cuando estaba más pequeña, la Navidad era más chévere. Porque mi familia, aparte de papá, pasaba siempre con la familia de parte de mi papá. Y era mucha, es mucha familia, es muchísima. ¿La familia de parte de su mamá pasaba? De papá. Y yo pasaba en la familia de parte de mi mamá en Año Nuevo. Papá, Navidad. Entonces nos reuníamos todo el 25, a las 6 de la tarde, a las 10 comíamos. ¿6 de la tarde? Ajá. A las 10 comíamos y a las 11 cada quien se iba a dormir. Entonces el 26... ¿Y por qué a las 11? Porque teníamos que madrugar el día siguiente, el 26, porque hacíamos una maratón. O sea, hacíamos Juegos Olímpicos entre familias. Entonces teníamos que madrugar a las 6, ir a las fincas, correr, quien gana la medalla. Y teníamos una copa de oro de cada familia se la llevaba. ¿Copa de oro? Sí. ¿Cómo copa de oro? Copa de oro, de oro. Ah, en la maratón se llamaba Copa de Oro. Claro, se llamaba... O sea, como son 8 hijos que tuvo mi bisabuela, entonces cada hijo tiene una familia más grande. Entonces está como la familia Vilela, familia García, familia Vélez. ¿Y usted qué familia es? Yo soy Vilela. Ah, Vilela. Oye, ¿y cómo es? Y bueno, y así decían ese maratón el 25. El 26. El 25 era la cena. ¿Ya? ¿Y el 24? No, pues el 24 no. No había nada. El 24 era el Nochebuena. El 24 era el 24, el 25 era la maratón. Y el 26 ya cada quien se iba a su casa. Pasaba año nuevo otro con sus familias aparte. Y la maratón era todo el día. Claro, era desde las 6 de la mañana, empezaba a las 7, 7 salían corriendo de un pueblito a la finca y de ahí se terminaba como a las 5 de la tarde, 4. Bueno, terminaba estropeado porque eran muchos juegos, pero eran divertidos. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y el 31? ¿El 31 pasaba con mi mamá? ¿Quemaban? ¡Ping, ping, año nuevo, Feliz Navidad! ¿Quemaban los muñecos? Claro. ¿Usted hacía muñecos? ¿Qué es lo más chévere? ¿Yo hago? Sí. No, nosotros nos íbamos a Guayaquil, en la Bahía, y ahí hay un montón de muñecos, entonces baratísimos y comprábamos artísimos y los quemábamos. ¿En Guayaquil? Guayaquil. ¿O tú vivías en Manta? Claro, pero nos íbamos a Guayaquil a comprar. ¿Y traían el muñeco acá? Claro. Ah, bueno. No eran grandes, eran pequeños, pero sí, ahí unos 5 muñequitos comprábamos. Bueno. Con esas cosas de fuego y esas cosas. Ah, con todas las de ley. Claro, pues para que suene el bum, 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 no se creerá el año bueno. Bueno, muchas gracias, hermosa chica. Doménica, usted es muy guapo. Yo quiero felicitarlo a Dios por usted. Por usted, qué lindo. Ah, les voy a dar un consejo. ¿Qué consejo? ¿Cuál consejo? Cuando sea año nuevo, ustedes tienen que tener un pasaporte aquí y una mochila y salir corriendo todo el año nuevo para que siga ese año y se vayan de viaje. Ah, y si no tienen plata. Igual, como sea. Como que sea en sueño. Claro, sueño con que se va de viaje. Bueno, una vueltita, ahorita sí. Bueno, muchas gracias. Que Dios la bendiga. Chao, mi amiga linda. Chao. Nos vemos. Como es linda. También.